Música Hay una presión, una demanda por más educación por parte de los colectivos sociales Está comprobado en las ciencias sociales que cuanto más una persona ha transitado o ha estado dentro del sistema educativo mayores posibilidades o mayores aspiraciones tiene volver a subirse Hay una metáfora que es la metáfora del tren Cuanto más tiempo estuvo subido al tren de la educación en los distintos niveles es más factible que haga todo lo posible para incorporarse en otros momentos Y yo le amplié un poco esta metáfora A veces conversaba con algunos compañeros diciendo cuanto más cerca ese tren circule cerca de la gente más posibilidad, o de las personas o de las personas que tienen estas aspiraciones que por ahí no se dieron cuenta demasiado de la importancia de subirse a este tren pero si ese tren circula cerca de ellos seguramente en algún punto van a querer subirse y seguramente cuantos más vagones tiene este tren para seguir con la metáfora es decir, cuantas más alternativas para la inclusión les damos seguramente mucho más van a intentar subirse no importa que después abandonen porque si abandonan en un momento las circunstancias y las trayectorias de la vida hacen que, bueno, una persona adulta decida pero seguramente si empezó en algún tramo en ese tramo que le volvió a dar una oportunidad seguramente va a intentarlo de nuevo bueno, un poco de esto se trata ahora miren estas problemáticas nuevas provocan tensiones de la sociedad civil por respuesta de los estados los estados tienen la obligación de responder ante estas demandas yo les voy a leer el lema de la quinta conferencia internacional de educación de adultos son conferencias que se realizan aproximadamente cada cuatro años a nivel internacional y ha tenido mucha participación nuestra región de hecho que la última se hizo en Brasil dice el lema que la educación de adultos sea una alegría un instrumento un derecho y una responsabilidad compartida si nosotros analizamos cada una de estas palabras cada una de ellas apunta a un a categorías de pensamiento diferentes que tienen que ver con análisis que podemos hacer fíjense un instrumento la educación de adultos tiene que ser como dijo bien Mari acá un instrumento para todo para la inclusión un derecho bueno, está se habló de las de las leyes que sustentan estos programas y la educación en general bueno, ese es el derecho ahí está instalado el derecho una alegría la alegría yo la pongo no sé si ustedes lo interpretan así en el lugar del espacio de enseñanza y aprendizaje si no hay alegría si ese espacio no es afable no es amigable como se suele decir ahora con las nuevas tecnologías el adulto se va entonces el espacio tiene que ser amigable tiene que ser contenedor tiene que ser comprensivo y el otro responsabilidad compartida y ahora vamos a otra recomendación que esta misma conferencia de educación de adultos da y que la voy a leer acción recomendación para el plan de acción recorto esta el fomento de la educación de adultos requiere la colaboración de los distintos ministerios lo que acaba de decir Mari refiriéndose a la historia de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales de empleadores de sindicatos de universidades de medios de comunicación de asociaciones civiles y comunitarias de los profesores y de los mismos estudiantes adultos quiere decir que esta es la responsabilidad compartida no solamente del sistema formal de educación se reconoce abiertamente que solo el sistema formal de educación no puede con esta difícil problemática y estas tensiones que se entablan en la sociedad la sociedad civil tiene un papel crucial no solo en la definición de las políticas es decir cómo se van a concretar estas políticas sino también en el monitoreo constante de lo que se enseña y lo que se aprende y al hablar de la sociedad civil estoy hablando de los adultos que forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje pero ¿cómo se definen entonces estas políticas capaces de actuar a partir de la demanda social? porque acá estamos hablando de una expresión de la demanda más que una expresión de la oferta de educación y ahora vamos a ver la diferencia entre una y otra primero hay un elemento muy importante y es que el modelo clásico de educación neoconservador está sostenido sobre la idea de superación individual y este modelo de superación individual ya no es dominante en el mundo el modelo es de superación colectiva son los colectivos los colectivos humanos los que tienen que desarrollarse y los que están implicados en la en su propia educación para el desarrollo de las comunidades y por otro lado hay algo que el sistema formal muchas veces como comentó María K no atiende que es la desincronización o las diferentes trayectorias por las que han pasado los adultos y estas diferentes trayectorias requieren formatos flexibles y formatos más comprensivos más cercanos a la realidad de las personas para el acceso y también para la permanencia hay también otro elemento para analizar el objetivo primordial de la educación de adultos ya desde los años 80 o sea que esto no es nuevo es bastante antiguo dice todas las conferencias internacionales promover y fortalecer la participación ciudadana consciente que se hace cargo de responsabilidades educativas interpelando en principio los poderes públicos para que garanticen las condiciones sociales de esa participación tanto como la posibilidad concreta de intervenir en sus propios asuntos y llegando a ejercer el control sobre sus propias condiciones de existencia entonces no podemos dejar al adulto afuera de las definiciones y las decisiones sobre su propia educación esto nos habla entonces de una educación de adultos y de una educación en general que tiene que montarse sobre la demanda social y no sobre la oferta y no estoy hablando de cuestiones de mercado de esto de la oferta y la demanda sino a partir de la demanda ahí va el Estado con respuesta la gestión de la demanda social y esto es optar por una política para todos los públicos una educación en condiciones de expresar sus aspiraciones definir y controlar su propia demanda de educación lo cual de origen a distintas dinámicas y requiere distintas medidas y normativas y si avanzamos un poquito más podemos ver que en realidad estas posturas estos planteos separan en algo más que el derecho a la enseñanza el derecho de aprender nosotros en la constitución tenemos derecho a enseñar derecho a aprender luego la constitución del año 94 vuelve a ratificar derecho a enseñar derecho a aprender hay estudios académicos que dicen que estas variables deben invertirse debe decirse derecho de aprender y derecho de enseñar porque una ahora en los tiempos actuales es superior a la otra el derecho de aprender tiene que llegar a todos los públicos y el derecho a enseñar tiene que acompañar esas decisiones de los públicos bueno con fines 2 1 y 2 se está ejerciendo la política de expresión de la demanda por un lado con las medidas adoptadas a través de las diferentes leyes como acá se comentó marcos normativos etcétera pero también con la asunción de las propias responsabilidades de todos los actores y en esto como se concreta como se ha concretado en los territorios por medio de la de la configuración o la conformación de las mesas distritales en esas mesas distritales participan agentes de distintos ministerios de la nación y de las provincias participan los miembros de las asociaciones y de las organizaciones y de las cooperativas la figura del referente participan los representantes de los estudiantes que son en la figura del delegado y allí las decisiones se toman las decisiones de cómo se accede dónde se accede por dónde se va a acceder cómo continúa cómo es la permanencia qué pasa en los espacios de educación esos hoy son los lugares de decisión para fines uno y para fines dos no es algo organizado o decidido en un claustro de un lugar de una secretaría de un despacho es en lo que se llama las mesas distritales nosotros hemos podido conformar con distintos avances las tres mesas distritales con la participación de todos los actores que deben estar involucrados y hemos podido desde el mes de agosto conformar 25 comisiones en toda la región dispuestas en 17 sedes estas sedes han sido decididas en estas mesas distritales emplazamientos culturales emplazamientos comunitarios bibliotecas populares capillas de diferentes credos escuelas también que están muy bien insertas con su comunidad hay espacios de comedores hay espacios de organizaciones y hemos podido llevar adelante con la actualidad empezaron más pero hubo alguna disminución alrededor de 430 entre 430 a 450 estudiantes hoy en día que van transitando por el primer cuatrimestre del primer año esto es lo que les podemos decir y para cerrar quiero otra vez tomar una frase de todas esas cosas que se dicen en las conferencias de educación de adultos que para algo se juntan los estados y los actores sociales y es bueno que nos llegue a nosotros los que tenemos que todos los días generar estas políticas concretamente en el territorio las fuerzas de la sociedad para procurar el desarrollo de competencias de análisis de sus propios problemas sociales y para poder tener capacidades de intervención por parte de los sujetos involucrados gracias gracias Gracias.